Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Hola, hola, muy buenos días a todos. Si me vienen acá, tengo una lámpara adelante, el celular acá para poderles presentar exactamente a los dos invitados de lujo que tenemos hoy acá. Natalia Jorgensen es la primera vez que vas a estar con nosotros y el doctor Rubén Torres. Ya hemos hecho varias notas con él. Yo quiero contarles por qué razón hoy estamos haciendo esta nota, ¿no? El otro día, ambos, ahora les voy a contar a todos quiénes son, hicieron una presentación sobre una investigación sobre el cáncer de mama en la Argentina. Que creo que realmente me sorprendió mucho, a lo mejor, ver los resultados por primera vez en números. Que casi siempre en la Argentina adolecemos de números, ¿no? Y me gustaría conversar sobre eso porque de alguna manera sentí que esto que ustedes habían hecho sobre cáncer de mama, de mama, seguramente lo podíamos transpolar a muchas otras enfermedades. Lo que tenía que ver con el sector público y el sector privado. Así que dicho esto, los voy a presentar a Natalia Jorgensen, es licenciada en Economía, Máster en Economía, en Economía Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid. Fuiste subgerente de evaluación de costos de la Superintendencia de Servicios de Salud y gerente de medicamentos de PAMI. Fue coordinadora del programa de investigación de economía aplicada en salud de la Universidad y Salud. Consultora de organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con la economía de la salud. Lo voy a hacer más corto, ¿eh? Y actualmente directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad y Salud. Y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo como experta en priorización explícita de las intervenciones en salud. Y Rubén Torres, tu currículum, que es larguísimo, médico, diplomado de honor, especialista universitario en cirugía pediátrica, especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Yo quiero que escuchen bien la especialización que tienen ambos, porque creo que hoy estamos todos entendiendo la salud como algo que no entendíamos antes, como algo que realmente es muy importante en nuestras vidas y que antes nos dábamos cuenta nada más cuando nos faltaba. Es como que, y que nos está pasando ahora, ¿no? Ha sido superintendente de Servicios de Salud de la Nación, coordinador del Área de Salud de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, consultor regional de políticas y sistemas de salud de la Organización Panamericana de la Salud, representante de la OMS y OPS ante el Gobierno de Chile, coordinador de la Unidad Política e Investigación en Salud y gerente del Área de Sistemas de Salud basados en APS de la OPS, subdirector de salud de la provincia de Santiago del Estero, director de hospitales públicos y privados en la provincia de Buenos Aires y en CABA, rector hoy en día de la Universidad y Salud, de la cual fuiste director, o sos director, de la maestría especializada en sistema de salud, autor de numerosas publicaciones y lo dejo acá porque si no, no vamos a ir al quí de la cuestión, que es lo que quiero, lo que quiero que la gente entienda es que de verdad estamos hablando con dos especialistas en el área de salud, ¿no? Bueno, me gustaría, no sé quién quiere empezar, Rubén o Natalia, que me cuenten un poquito en qué contexto fue realizado este estudio sobre el cáncer de mama, por qué, cuál fue la intención y después vamos a ir metiéndonos un poquito en todo lo que tiene que ver con el estudio. A ver, Silvia, ante todo muchas gracias por la invitación y un poco vos esgozaste cuál fue la intención de nuestro estudio. Como en este caso, en el cáncer de mama, en muchas otras cosas en Argentina, padecemos del grave problema de datos sustanciales y fundamentados que permitan realizar lo que yo llamo políticas basadas en la evidencia. Es decir, tomar medidas en función de datos concretos. Nosotros esgozábamos y lo veníamos charlando con Natalia y con todo el equipo y desde hace tiempo venimos trabajando en este tema y nos pareció que el cáncer de mama, que es una afección muy importante por su morbilidad y mortalidad en la Argentina, era un muy buen ejemplo como para poder desarrollar un trabajo de estas características. Así nos pusimos en marcha y en el año 2020, durante todo el año 2020, nos dedicamos a recopilar los datos que no hizo más que confirmar nuestra presunción, la enorme dificultad que hay para poder tener datos fehacientes en Argentina. En esta cosa de los benditos datos, que yo digo que si no hay datos, no hay una política pública que pueda ser exitosa bajo ningún punto de vista. Es como a mí cuando me dicen, bueno, ¿cuántas personas con soriasis hay? No sé cuántas hay en Argentina, no sé realmente cuántas tenemos. De lo que nosotros pensábamos, hoy se está haciendo un estudio y es mucho menos de lo que se pensaba, por ejemplo. Pensábamos que había mucha más prevalencia y resulta que no, pero se está viendo que en diferentes países es diferente, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto conseguir los datos, Natalia? ¿Dónde está el problema? A ver, creo que hay una, primero creo que hay una falta de cultura en la Argentina de lo que es la evaluación, en el monitoreo, digamos, de todo lo que se realiza. Ese cambio cultural creo que es fundamental. Los países anglosajones tienen una cultura, ya desde una cultura, digamos, mucho más afianzada en ese sentido. Pero una vez que pasamos esta primera barrera, digamos, como que tenemos el objetivo claro y se quiere comenzar a medir, se necesitan además, digamos, todos los procesos administrativos adecuados para que la recolección de datos sea correcta, para que luego se pueda transformar esos datos en información. Pues probablemente datos hay muchos, lo que pasa es que esos datos que hay no los podemos transformar o no están disponibles como información para tomar decisión. Entonces, esos procesos informáticos, administrativos, tienen que estar, digamos, mucho más aceitados de lo que están hoy. Vamos a ver, cuando empezó el estudio, ¿dónde fue lo primero que erigieron? Me gustaría que me cuenten el porqué de este estudio. ¿Qué era lo que querían identificar exactamente? Rubén, ¿quiere contestar usted? No, no, Natalia, adelante. La realidad es que empezamos con una hipótesis que no teníamos, que la realidad no teníamos en claro qué era lo que íbamos a encontrar cuando empezamos a mirar los datos de mortalidad, y la evolución de la tasa de mortalidad estandarizada por edad de Argentina por cáncer de mama con relación a otros países. Entonces, ahí lo que veíamos es que, teniendo, digamos, innovaciones de todo tipo, desde diagnóstico hasta tratamiento, en los últimos 20 años, y viendo que otros países habían mejorado y habían disminuido la tasa de mortalidad específica estandarizada por edad en Latinoamérica, como Chile y otros países. Uruguay, si hablemos de los que tenemos cerquita, por ahí, ¿no? Claro, sí. Brasil, Uruguay. Entonces, somos el segundo, en términos de tasa de mortalidad específica estandarizada por edad, está México y después estamos nosotros. Entonces, somos de los peores alumnos de la región. Y queríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué, no? Y cuando buscamos cuál era la sobrevida a 5 años de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en Argentina, vimos que ese dato no lo teníamos para el total de la población. Tampoco tenemos, o sea, el dato, como bien vos decías, exacto de las mujeres con cáncer de mama. No tenemos un registro de tumores en Argentina. Entonces, quisimos ver cómo todo eso estaba impactando y cuál era la causa que nos llevaba a observar estos resultados en salud. Rubén, ¿te sorprendió? Sí, te escucho, te escucho. Esto que planteaba Natalia, saca la foto, digamos, de dos de los grandes debilidades del sistema de salud argentino. Por un lado, esta falta de avance en los indicadores de salud, a pesar de la gran inversión en salud que Argentina tiene. Argentina gasta mucho dinero en salud. Es uno de los países de la región que más gasta en salud. Está entre los cinco primeros de la región de las Américas en el gasto en salud. Y por otro lado, el otro tema que el trabajo también profundiza y que Natalia relataba, es el problema de la inequidad. Es decir, en Argentina, todos los argentinos accedemos al sistema de salud, independientemente de nuestra condición económica o social. Pero después los resultados resultan muy disímiles de acuerdo a la puerta por la cual uno accede. Creo que vos entraste en un tema sumamente importante que tiene que ver en la inversión en salud y la gestión en salud. Una cosa es, cuando yo invierto, evidentemente sí, que bárbaro, aplaudimos a la Argentina, hace una gran inversión en salud. Pero si nos vamos a los resultados, no tenemos buenos resultados. No tenemos buenos, no, tenemos malos resultados. Entonces, esta ecuación que me da la sensación que hace mucho que la conocemos, pero no se cambia. ¿Por qué razón no se cambia? Si esto que vos estás diciendo se sabe desde hace mucho tiempo. O sea que tenemos una importante inversión en salud, cosa que aplaudo, pero evidentemente algo estamos haciendo mal porque no hay un resultado de acuerdo a la inversión. O sea que, no sé, ¿está en la gestión el problema? ¿Dónde está el problema de esta inequidad de la que hablas y los resultados malos que tenemos? A ver, Silvia, ahora Natalia le va a poder dar detalles económicos respecto de esta impericia, digamos, por llamarla de alguna manera en términos de inversión, específicamente en el cáncer de mama. Pero como aspecto global, el déficit en la gestión me parece que está dado en primer lugar porque la salud desde hace muchos años salió de la agenda política de los argentinos y básicamente de nuestros líderes políticos. Entonces hay poca, a ver, interés muchas veces en desarrollar acciones técnicas sobre el sistema. El otro aspecto tiene que ver con cosas que son gravísimas. A ver, el trabajo muestra con toda claridad que las mujeres que se atienden en el sector público llegan en el 31% de los casos en la cuarta etapa de evolución del cáncer de mama. Y las que se atienden en el sector privado acceden en la mitad de ese porcentaje. Y esto, dicho así, parece una tontería, pero cuando uno lo traslada, como decía Natalia, a los términos de sobrevida a cinco años, el primer grupo tiene una probabilidad de 25% y el segundo tiene una probabilidad mayor al 90% de sobrevivir a cinco años. Y esto es una cosa inaceptable para cualquier país civilizado. Entonces yo creo que el trabajo intenta llamar la atención sobre este aspecto también a los líderes políticos, al conjunto de la sociedad, respecto de esta situación. Y para esto se requiere, respondiendo a tu pregunta Silvia, básicamente voluntad y compromiso político para poder realizar estos cambios. Y Natalia te puede contar con detalle los déficits de inversión que hay en el caso del cáncer de mama. Bueno, contame un poquito Natalia, esto que contó recién, esta diferencia pero que es enorme, nunca pensé que era tan grande realmente. O sea, que tiene que ver con la vida misma de las personas. Y lo otro que te voy a preguntar es cuál es el promedio de edad de esa persona que perdemos. De esa persona que yo siempre digo que el Estado invirtió en esa persona para tenerla hasta que sea grande, desde el instante que fue concebida, porque además fue concebida, fue al hospital, hubo ecografías, hubo un seguimiento, hubo un nacimiento, hubo una cama, hubo una educación. Es decir, yo creo que se olvidan de toda la inversión que hace un Estado en una persona desde el momento que la concibe. Yo siempre lo pensé de esa manera, no sé si me equivoco, ¿no? Pero, ¿qué es esto que vos viste? Contanos un poquito más. Mira, totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, Silvia. Mira, el 53% de las mujeres mueren antes de los 70 años con cáncer de mama. O sea que estamos hablando, digamos, de mujeres relativamente jóvenes. En comparación con otros países, digamos, que tienen una sobrevida mayor, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El grupo de edad es un grupo que es menor de 70 años. Y el impacto que tiene esto sobre la vida de estas mujeres es muy importante. Más cuando, si hablamos de niveles económicos medios y bajos, o sea, pensemos que el diagnóstico no solo implica, digamos, decir, bueno, tengo que ir al médico y tratar una enfermedad. No, genera una modificación en la rutina diaria probablemente de esas familias, que es muy grande. Muchas de estas mujeres son sostén de familia, cuidan a sus hijos. A sus nietos, mientras los hijos salen a trabajar. A sus nietos, a lo mejor tienen, digamos, con el grado de informalidad laboral que hay en Argentina, si no van a trabajar, también tienen un impacto sobre sus ingresos. Con lo cual, también lo que planteamos en el trabajo es que, digamos, para avanzar en la solución, no puede ser una solución únicamente mirándola desde el punto de vista médico, del diagnóstico y del tratamiento. No, hay que darle un contexto mucho más amplio y darle las herramientas y permitir que estas mujeres realmente puedan, digamos, acercarse a los sistemas de salud, resolver qué es lo que, digamos, aspectos cotidianos de la vida de todas, con sus hijos, con sus nietos, con sus ingresos, para poder sostener estos tratamientos, ¿no? Porque eso es una enfermedad crónica y eso también impacta. Con lo cual, esto también probablemente, y lo veíamos también en el trabajo, es uno de los aspectos que influye en esto que comentaba Rubén, de la detección tan tardía y que las mujeres en muchos casos nos dejamos hasta el último momento cuando, digamos, ya, digamos, entre comillas, no queda otra y nos acercamos al sistema de salud. Se necesita un sistema más proactivo que reactivo, ¿no? ¿La Argentina es proactiva en la detección y en la prevención, o es? ¿O termina ya cuando se necesita el bombero y el incendio está prendido y lo tenés que salir a apagar? ¿Cómo somos? Estoy hablando así, como en muy coloquial, para que la gente lo entienda más, ¿no? Yo te doy el numerito y después Rubén lo comprendo. En términos de, mira, lo que nosotros encontramos en términos de, para responder a la pregunta, ¿en qué se gasta? Lo que identificamos es que entre el 7 y el 10%, digamos, del presupuesto, estaría, o de las estimaciones que tenemos, estarían destinadas a prevención secundaria y diagnóstico. Entonces, en términos de recursos, el esfuerzo económico que se realiza, digamos, en esta primera parte de la línea de cuidado, es muy bajo respecto, en términos relativos, con respecto, digamos, a lo que se gasta incluso en etapas avanzadas del cáncer. Y, ¿cuánto le cuesta al Estado cuando toma un cáncer en un estadio primero y cuando lo toma en un estadio ya mucho más avanzado? ¿Cómo son los costos? Mirá, estaríamos hablando de un costo de entre 5 y 7 veces más. Claro. O sea, se quintuplina el costo. Por llegar tarde. Por llegar tarde. Ya ni siquiera pensamos en vida. Pensemos si querés en número. Simplemente en números. Entonces, y además, no solamente es que el costo es mucho mayor, sino que además, o sea, el resultado en salud, la sobrevida, digamos, que vamos a obtener o que van a tener estas mujeres es mucho menor. Entonces, es una inversión mucho mayor para, digamos, un resultado mucho más pobre en salud. Entonces, esto realmente, y bueno, Rubén en eso es, tiene mucha más experiencia en lo que es planificación de intervenciones en salud. Hay que establecer objetivos y estrategias para, en un término de 3, 5, los años que fueran, revertirlo. Rubén, si estuviese en tus manos, vos fuiste superintendente de salud y has estado, has estado en la trinchera de los ministerios, en Santiago del Estero, en Cava, en provincia, en Chile. Vos como funcionario, como ex funcionario, ¿no? ¿Qué cosas veías dentro de tu, en tu trabajo que era lo que te imposibilitaba llegar a este tipo de resultados o de conclusiones o de poder cambiar el sistema? ¿Qué es lo que vos harías hoy? Mirá, hay una larga lista, Silvia, de dificultades, ¿no? La primera de ellas es la ausencia de continuidad en las políticas. Es decir, en la Argentina, cada nueva administración que asume, cree que es la línea fundadora, digamos, de la Argentina. e inicia un nuevo tipo de actividad olvidándose de todo lo que hay hacia atrás. Y una de las dificultades para obtener datos que son centrales para poder elaborar políticas, lo constituye este problema. Argentina tiene bases de datos sobre cáncer de mama, pero las tiene diseminadas por las provincias, las tiene diseminadas por los distintos sectores, la seguridad social por un lado, los prepagos por otro, el sector público por un tercero. Entonces es muy difícil poder elaborar políticas en esta condición. Así que esa creo que es la dificultad más grave. Y después, la falta de una mirada más amplia, como muy bien decía Natalia, respecto a este tipo de problemas. Esto no es simplemente un problema económico, no es simplemente un problema que esté relacionado exclusivamente con el área de salud. Como ella muy bien decía, el 25% de las barreras para acceder a un diagnóstico temprano, y esto, de acuerdo a las respuestas de la encuesta que realizamos, está relacionado con la dificultad que tienen las mujeres para dejar su actividad laboral o para dejar el cuidado de su hogar. Entonces ahí es donde el Estado tal vez debiera tener políticas mucho más activas para poder solucionar este tema. Porque yo creo que cuando hablamos de un Ministerio de Acción Social o de Desarrollo Social... Y de educación, probablemente. Exactamente. Y además de educación, pero específicamente en el aspecto de desarrollo social, no podemos limitarnos exclusivamente a la extensión de subsidios, no podemos limitarnos exclusivamente a la extensión de una bolsa de alimentos, sino que si realmente queremos apoyar a la gente para que pueda mejorar su condición de vida, ahí hay un espacio enorme que está ahora descubierto. Ustedes me imagino que habrán estado, habrán charlado mucho con los médicos, ¿no? ¿Cuál era el feedback que tenían de los médicos? Pues yo me imagino que el médico de hospital, que obviamente también está en el sector privado, debe sentir mucha frustración frente a esto, ¿no? Saber para un médico que tiene que tratar a un paciente, saber que está llegando tarde, es muy difícil. ¿Esto lo veían los médicos? ¿Realmente tenían idea de que estas cifras iban a ser tan concluyentes? ¿Natalia, si querés? No, no. Sí, mira, Silvia, claramente se expresó. Nuestro trabajo comprende una encuesta realizada sobre 22 profesionales responsables de centros de tratamiento especializado en el tema de cáncer de mama, diseminados por todo el país, y todos ellos con mucha experiencia en el tema. Y lo que trasuntó la encuesta es claramente que esto es una percepción que todos tienen, y que muchos de ellos además sufren activamente, ¿no? Y te doy algunos datos respecto de esto. Es decir, muchos de esos médicos dijeron, si yo tuviera posibilidades, por allí cambiaría las condiciones del tratamiento de mis pacientes. Muchos de ellos mencionaban, por ejemplo, dificultades que tienen para acceder a determinados tratamientos. Dificultades que tienen que ver a veces no con los montos económicos que se gastan, sino básicamente con barreras propias de la gestión burocrática que algunos de estos aspectos tienen. Y esto realmente es muy fuerte como para que la vida de una persona pueda depender del lugar donde vive, de la cobertura a la cual esté adcripta, o cualquier otra cosa de esta singularidad. El año pasado cuando nosotros hicimos Zoriática, que fue un congreso de pacientes, el segundo día, yo dividí el país en diferentes regiones, hice Norte, Centro, Cuyo, Litoral, Patagonia, y hablé con los médicos de ese lugar para que los pacientes tuvieran los referentes de su lugar y no tuvieran que estar siempre teniendo esta mirada de hacia en Buenos Aires todo está mejor, ¿no? Porque hay médicos excelentes en todo el país. Y realmente me quedé azorada de que, y hay algo que vos usaste una palabra que yo creo que es muy importante, que es la palabra inaceptable. Acá hay cosas que son inaceptables. Por ejemplo, que estén las medicaciones pero la gente no accede. O sea, las medicaciones están, pero la gente no accede. Yo digo, las medicaciones no están hechas para estar adentro de una heladera, adentro de un armario, o en una droguería. Las medicaciones están para estar en el paciente, para prevenir, para curar, para tratar. Y esto yo creo que no hay conciencia dentro de esta burocracia que significan las obras sociales, la prepaga, todo el sistema de salud, que no se da cuenta, en verdad, de que esa burocracia significa una vida, un nombre, una familia. O sea, creo que no llega la conciencia hasta ahí. Porque ¿para qué tenemos las medicaciones si no tenemos el acceso a las medicaciones? Y además después, al ser enfermedades crónicas, se necesita, digamos, que esto se sostenga en el tiempo. Mira, para ponerte un ejemplo que salió de la encuesta, en el sector público nos respondieron que más del 70% en estas instituciones habían tenido alguna interrupción del suministro de medicamentos por más de tres semanas. Entonces, sabemos la importancia de la adherencia, de lo que llamamos la adherencia, al tratamiento para tener buenos resultados de salud. Si tenemos interrupción del suministro de medicamentos por más de tres semanas, se rompe esa adherencia. Y, obviamente, los resultados que se tienen, además de la ansiedad que genera. No, eso ni hablar, pero el año pasado, en el grupo Consecuencias de este movimiento, que nació de una conversación entre cinco mujeres, que nos dimos cuenta, no sé, por ejemplo, Liliana Thierry de Diabetes decía que no llegaban, que les cambiaban las insulinas o que no llegaban las insulinas, y eso significa muerte. Yo en psoriasis lo veía la gente con artritis postrar en una cama porque no recibía su medicación, o terminaba internada, o terminaba internada, en el medio de COVID con una inflamación, con una enfermedad inflamatoria sumada al COVID. La de cáncer decía, está faltando la pastilla que sostiene la quimio, y es una pastilla que vale poca plata, no estamos ni siquiera hablando de plata. Entonces, yo digo que estas cosas que vos decís, Rubén, son inaceptables. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Qué hacemos? Bueno, algunos pasos se han dado, Silvia, en el caso específico de la oncología, ¿verdad? La creación del Instituto Nacional del Cáncer, es decir, una institución que agrupa todos los esfuerzos en términos de política, me parece que es un avance importante, y hay un compromiso muy fuerte, de su actual directora, la doctora Patricia Gallardo, de avanzar en estas situaciones. Es más, nosotros adquirimos y hemos cumplido el compromiso de cederle el trabajo al Instituto Nacional del Cáncer para que pueda aprovechar de esta experiencia para poder mejorar algunas de estas condiciones y llamar la atención sobre ellas. Natalia, ¿cuáles son los números? Contame un poquito, vos que sos la persona de los supernúmeros. ¿Qué fueron las cosas más importantes que viste en este estudio? Mira, cuando hicimos primero la dificultad de poder estimar esos costos indirectos. Lo que estimamos fueron costos indirectos, o sea, cuánto, digamos, le estaría saliendo a, independiente del subsector en el que esté, a la Argentina, digamos, el diagnóstico, la prevención secundaria, el diagnóstico y el tratamiento en sus distintos estadios del cáncer de mamá. No estimamos los costos indirectos, que era lo que vos decías, o sea, aquellos costos en los que finalmente se incurre porque las mujeres dejan de trabajar o porque necesitan contratar, digamos, ayuda en el hogar, etcétera, etcétera. Solo costos directos. Ahí aproximadamente lo que encontramos es que la inversión en cáncer de mamá es entre el 0,3 y el 0,4% del gasto total en salud, pero encontramos que hay grandes diferencias por subsectores, enormes diferencias por subsectores, tanto cuando lo estimamos en términos per cápita como cuando la estimación se hace en términos agregados. Para ponerte un ejemplo, en el sector público el gasto es de 820 dólares por mujer diagnosticada, mientras que en el sector privado es 1890 la inversión. O sea, la diferencia es muy, muy significativa en los recursos. Esto se debe a un mix de tratamiento, a las diferencias en el mix de tratamiento probablemente, y también podría deberse a aspectos relacionados, digamos, con los precios a los cuales se está comprando uno y otro subsector, pero principalmente está relacionado con el mix de tratamiento. O sea, todas aquellas drogas innovadoras no se estarían cubriendo con cobertura efectiva dentro del sector público. Rubén, ¿cómo compramos en Argentina las drogas? ¿Las compramos bien? ¿Las compramos más? ¿Tenemos buenos precios? ¿Depende de cada uno? ¿Las provincias compran cada uno por sí solas? ¿Compra a la Nación y le pasa a las provincias como está pasando con las vacunas? Yo un poquito sé esto que me está diciendo, pero quiero que la gente lo sepa, ¿no? ¿Se pueden hacer compras conjuntas? ¿No se podrían hacer compras conjuntas? ¿De qué manera podríamos hacer de buscar esta equidad para aquel que vive en el Iberá, en Jujuy, en Salta, en la Patagonia, en Buenos Aires, reciba el mismo tratamiento? La respuesta es simple, compramos mal. Y el compramos mal básicamente radica en lo que llamamos la fragmentación de nuestro sistema de salud. A ver, las obras sociales compran por su cuenta y como tenemos 300 obras sociales, las 300 obras sociales compran cada una por su cuenta. Tenemos 24 obras provinciales sociales y cada una compra por su cuenta. Tenemos, no sé, 600 prepagos en Argentina y cada uno compra por su cuenta. Esto simplemente podría seguir planteándote esto, pero te da claramente la idea de que un principio básico de la administración, que es tratar de realizar economía de escala, en los casos de la compra, no se cumple en Argentina. A esto hay un trabajo brillante de Natalia, cuando ella estaba en la superintendencia del servicio de salud, que muestra claramente las diferencias de precios para un mismo medicamento y para una misma marca del mismo, cuando se compra de esta manera. Y después, lo otro que vos planteabas, sí, hay compras conjuntas en la Argentina de algunos medicamentos, pero se necesitan esfuerzos más importantes para lograr una masa muy importante de compradores que pueda discutir con aquellos que venden medicamentos los precios finales de aceptación para la nación. Que en muchos casos, como vos sabrás, Silvia, muy bien, a veces son bastante más altos que los que se registran en otros países. Sí, exactamente. ¿Cómo se comporta el... La burocracia, Silvia, pero... Sí, ni hablar, ni hablar. La burocracia es tremenda. En una pequeñísima encuesta que hicimos con consecuencias el año pasado, que la pusimos en las redes, y la gente contestó, pero contestó gente de todas estas enfermedades y de todo el país, el 54% en el medio de la pandemia tuvo que ir a hacer los trámites personalmente. O sea... Esto habla por sí solo de esta situación. Sobre 422 pacientes contestaron, pero eran de todo el país, eran de estas cuatro enfermedades, y vos decís, ¿cómo es posible que no logremos... Bueno, el otro día lo hablábamos, Natalia, con vos, tiene que ver qué clase de conectividad tiene nuestro país. Tendríamos que tener una conectividad impecable para empezar a sentar la base de decir, bueno, a ver, busquemos los datos. Busquemos los datos y armemos las políticas, ¿no? Bueno, yo tengo una idea ahí. ¿Qué vamos a dar la vuelta? Vamos a dar la vuelta sobre eso. Sí, Nati. No, y la burocracia también, digamos, dentro de los procesos del mismo... Claro, de compra. De compra. ¿Por qué digo esto? Porque para hacer una compra conjunta de un factor, que fue el factor 8, digamos, se tardó dos años. Dos años se tardó. Entonces, la verdad es que se presentó como algo muy bueno, y realmente lo fue, porque se redujeron los precios un 80% del factor 8. Pero no nos podemos demorar, no nos podemos dar el lujo, digamos, de tardar en dos años, o casi dos años, para poder implementar una licitación de un medicamento. Entonces, algo está fallando dentro de la gestión pública, porque, digamos, es inaceptable también. Esto es procesos que en otros países se dan de manera rutinaria, mucho más aceitados, y de alguna manera es necesario mejorar estos procesos administrativos. Rubén, yo estoy segura que vos o vos, Natalia, se juntan con todos los que tienen que ver con esto, y estoy segura que todos piensan lo mismo, ¿o me equivoco? No, ninguna duda. Todos pensamos lo mismo independientemente de nuestro color político. Claro. Y entonces, ¿por qué razón no se puede? No hay diferencias. ¿Por qué razón no se hace? ¿Dónde? Es decir, algo, como vos decís, Natalia, ¿dónde estamos haciendo mal las cosas para que si todos están de acuerdo en que esto tiene que ser de otra manera, no cambien? Yo creo que hay dos factores, Silvia, que exceden al sector salud, básicamente. Uno de ellos es que, a ver, la política ha dejado de representar la forma común de generar el bien común, ¿verdad? Es decir, está tan alejada en sus objetivos de las necesidades reales de la gente que hoy no las representa. Bueno, y esto está bastante claro, está bastante claro. Esto hace que muchos de los dirigentes políticos piensen muy poco en estas cosas, ¿cierto? Y creo que eso es uno de los temas muy, muy graves. Natalia, me gustaría que ya son, y 36, que me fueran un poquito contando cuáles fueron las conclusiones más importantes. Yo las tengo acá delante mío, pero quisiera escucharla de ustedes. La primera que yo veía es que hoy la dijimos, Argentina es uno de los países con peores resultados en cáncer de mama en la región y se ha estancado mientras que el resto evolucionó. Pero me gustaría un poquito irme sobre todas las conclusiones que llegaron como para dejarle una visión general a las personas, ¿no? Sí, a ver, en líneas generales también lo que surge como conclusión es que hay que repensar la línea de cuidado del cáncer de mama. Entonces, y hay que pensarlo en dónde se invierte y en qué se asigna y, digamos, y no pensarla como compartimientos estancos, sino como un todo, como una línea de cuidado que empieza incluso por fuera del sistema de salud. Entonces, hay que cambiar el paradigma con el cual estamos atendiendo y llegando a las mujeres. Eso surge claramente del estudio, ¿no? Luego también hay que pensar, y también surge del estudio, a ver cómo vamos a hacer para, digamos, y qué recursos necesitamos invertir para, en cinco o en diez años, digamos, cambiar estos números que decía Rubén respecto del número de mujeres que llegan en estadios avanzados al sistema de salud, digamos, con una sobrevida esperada mucho peor que aquellas que llegan en estadios más tempranos. En el sector público lo que vemos es que se suministran escasos medicamentos innovadores a pesar, digamos, de tener las tasas más altas de pacientes avanzados. Entonces, estamos viendo que el mix, digamos, de pacientes es en estadios más tardíos en el sector público, pero, digamos, la suministración de las drogas innovadoras para el tratamiento en estos pacientes es menor en el sector público que en el privado. También veíamos el peso muy importante del PAMI, ¿no? Para bajar la carga de enfermedad de cáncer de mama. Las políticas que lleve adelante el PAMI son importantes porque un número importante de mujeres mayores de 65 años están cubiertas por el instituto, ¿no? Y después, también lo que veíamos y salió muy claramente del estudio y a lo mejor Rubén quiere comentar un poquito más al respecto es el tema de los tiempos, el retraso que hay desde que se le diagnostica hasta que se le comienza el tratamiento, hasta la cirugía, o sea, los retrasos que se estiman en el estudio y que también lo único que vienen a hacer es, digamos, a mostrar lo que ya han mostrado otros estudios, son inaceptables. Son inaceptables. Para que tengas una idea en números de esto, Silvia, a ver, desde el tiempo de diagnóstico hasta el tiempo del comienzo del tratamiento hay una diferencia que es tres veces mayor en el sector público que en el sector privado y esto es una situación absolutamente inaceptable. La palabra inaceptable la verdad que salió muchas veces y cuando es inaceptable de verdad tiene que tomarse como tal, ¿no? Que esto no debe ser así. ¿Cuál es el comportamiento de la industria? Quiero ir a dos puntos. El de la educación o la falta de educación en esto que me parece que debe jugar un papel sumamente importante en la prevención y cómo es el comportamiento de la industria en cuanto al acompañamiento de estos cambios que uno quiere hacer, ¿no? ¿Hay comprensión? ¿No hay comprensión? ¿Hay proactividad? A ver, respecto al primer punto yo no te diría solo el comportamiento de la industria, ¿eh? Acá creo que nos tenemos que reunir todos en especial ustedes que son los expertos en comunicación porque, a ver, en el cáncer de mama como en muchas otras enfermedades la sociedad las recuerda cuando una vez al año se establece el día del cáncer de mama, ¿no? Entonces allí abunda la publicidad abunda la comunicación abunda las medidas de cuidado propio y demás pero después el resto del año nos olvidamos de ello, ¿no? Entonces ahí tendríamos que establecer una estrategia de comunicación probablemente diferente y que sea más útil para el conjunto de las mujeres o de los pacientes que tienen cáncer de mama. Respecto específicamente al comportamiento de la industria bueno a ver nosotros no podemos dejar de mencionarlo esto está explicitado y lo planteamos como un conflicto de interés la industria financió este trabajo que nosotros hicimos es decir que existe un interés de la industria por mejorar las condiciones de tratamiento interés que, a ver como es lógico puede estar ligado incluso al fin de lucro pero puede ser este fin de lucro legítimo en la medida en que como Natalia muy bien manifestaba si nosotros mejoráramos las condiciones de detección del cáncer de mama podríamos ahorrar miles de millones de pesos en el uso de determinadas drogas y aquellas mujeres que lo necesitan no tendríamos inconvenientes en proveérselas en función de esos ahorros entonces creo que ahí hay un campo muy grande para trabajar conjuntamente entre el público y el privado en este aspecto yo soy en eso soy absolutamente una convencida de que todos en esta mesa mejorarían las cosas muchísimo más ¿no? ¿qué te gustaría así como como corolario como deseo decir Natalia antes de que cerremos que si volvemos si volvemos a replicar este estudio en tres años la recolección de la información no sea el 80% del esfuerzo del trabajo o sea que podamos disponer de esos datos y disponer de los indicadores como para poder hacer una evaluación que sea digamos incluso mucho más robusta que la que nosotros hemos hecho Robén ¿cuánto tiempo necesitaríamos para ver estos cambios? ¿cinco años? ¿diez años? si hoy comenzáramos con una política coherente vos dijiste que se lo habías alcanzado esto al Instituto Nacional del Cáncer Mirá esto más que una a ver una previsión es un deseo yo desearía que fuera menos que eso yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer que pueden llevar mucho menos tiempo sin proveer toda la solución a ver las compras conjuntas de medicamentos el establecimiento de protocolos comunes para todos los sectores la mejoría de la comunicación en términos de prevención y de educación de las mujeres creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde ya sin esperar reformas más importantes del sistema ¿no? y aprovechando que vos le hiciste una pregunta Natalia respecto de qué esperaba que sucediera en el futuro yo te voy a decir lo que también deseo mi deseo sería que alguna vez podamos terminar con la ignominia de que en Argentina alguien se muera o se enferme por el código postal es decir que de acuerdo al lugar donde nace o donde vive esto signe el momento en que se enferma o se muere sí es realmente así es y es doloroso porque es una Argentina que duele es una Argentina que duele mucho porque además se puede podría no pasarnos eso podría no estar o sí Natalia no y con Rubén hemos hecho ya hace varios años o sea siete u ocho años atrás estudios en este sentido de inequidad más que nada en mortalidad infantil digamos y en otras enfermedades crónicas y lo que vemos que el patrón se repite o sea realmente es necesario repensar en serio y muy profundamente qué es lo que estamos qué es lo que estamos haciendo porque si no los resultados que vamos obteniendo son cada vez peores y atrás de esos resultados son personas son personas que tienen una enfermedad personas que se mueren familias que quedan impactadas con todo con todos estos procesos entonces realmente yo espero que eso digamos pueda generar un un cambio y un entendimiento mayor que no son solamente números Rubén recién hablábamos de las crónicas y yo siempre digo que las crónicas no son nada más que diabetes cáncer cardio y pulmón sino que ahí hay muchas otras enfermedades y hablo un poco de que en general lo hemos visto en Conetec es como que se miran las drogas sobre todo de esas enfermedades y a lo mejor se olvidan de todas las demás ¿no? pero yo veo como una gran desidia en la Argentina con respecto a lo que significan las enfermedades crónicas no transmisibles y sin embargo las grandes muertes están en estas enfermedades crónicas no transmisibles ¿qué tara tenemos? no creo que sea una tara sobre Argentina de todas maneras ¿no? bueno creo que lo que vos llamas la tara Silvia está relacionado con lo que Natalia decía recién ¿no es cierto? la falta de una política de salud que trascienda más allá de los términos de gobierno de cada uno de los sectores políticos es un hecho que no podemos esperar más creo que la pandemia es una demostración clarísima de esto hoy no podemos llorar sobre la leche derramada de lo que no hemos hecho no en el periodo anterior sino en los últimos 30 años o 40 años en salud en Argentina hoy nos acordamos de que tenemos pocos médicos terapistas intensivos hoy nos acordamos de que tenemos que relacionar el sector público con el sector privado hoy nos acordamos de que tenemos que tener redes integradas entre todos los sectores bueno de esas cosas la función de un dirigente político del que dirige gente es básicamente pensar el futuro que es lo que puede solucionar entonces bueno nuestra clase política tendrá que ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a pensar en esto bueno Natalia Lórigens en Rubén Torres muchísimas gracias por esta charla vamos a hacer cosas para cambiar estas cosas yo me propongo intentar hacerlo por lo menos en el pedacito que pueda les doy las gracias infinitas como siempre les mando un abrazo grande les pido por favor que se cuiden mucho no les voy a preguntar si ya están vacunados espero que vos por lo menos esté vacunado Rubén si si estoy vacunado con las dos dosis y bueno y no es que vamos a hacer Silvia nosotros sabemos lo que vos haces en este campo desde el punto de vista de los pacientes y tanto Natalia como yo como todo el equipo que trabajamos en esto nuestra intención básica es tratar de modificar esa realidad estamos convencidos de que sin signo partidario hacemos política de la mejor cuando hacemos alguna de estas cosas gracias gracias muchísimas gracias y a todos ustedes nos despedimos me salió el sol atrás o sea que casi no me ven tengo un gran ventanal ahí y eso le tengo una luz acá pero bueno cuídense todos muchísimo recuerden lo que les digo siempre no hay presidente ni ministro de salud que pueda reemplazar la responsabilidad que nos toca a nosotros en esta pandemia que tiene que ver con cuidarnos muchísimo para que esto lo podamos pasar de la mejor manera posible gracias un abrazo muy grande a los dos cuídense todos mucho gracias gracias Carlitos compañero hasta el próximo miércoles tuve que dejar de mirar atrás tuve que cambiar muchas veces más futuro tuve que cruzar en la tempestad nubes que se van de la oscuridad futuro perfecto habrás dejado en mí la huella de tu amor habré encontrado un camino acepto el destino y será lo que tenga que ser acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad vuelo en los sueños sin dificultad vuelvo a empezar si lo hice mal en el futuro será perfecto habré forjado así la rueda del amor habré encontrado mi signo acepto el destino y será lo que tenga que ser acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad habré logrado al fin hacer una canción habré encontrado un sonido acepto el destino y será lo que tenga que ser acepto acepto el destino y vendrá en un rayo de luz acepto y será lo que tenga que ser acepto el destino acepto el destino y vendrá en un rayo de luz y será lo que tenga que ser a la vez en un rayo de luz a la vez en un rayo de luz a la vez en un rayo de luz y a la vez y a la vez en un rayo de luz a la vez El próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en Conexión Abierta con Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrio.